En el mundo de los videojuegos existen mecánicas muy únicas, pero creo que nunca había visto una como la de este juego. Y más si somos conscientes de que todo fue desarrollado por una sola persona. Tokoyo no Tau es un juego plataformero en el que nuestra motivación es lograr llegar al final de una torre, la cual va cambiando automáticamente cada 24 horas en tiempo real, lo cual es lo más distintivo de este juego. Tras comenzar una partida, podremos elegir entre 5 personajes distintos con los cuales afrontaremos la escalada de la torre de la perpetuidad, en la que deberemos sortear sus trampas y enemigos que custodian cada una de las habitaciones que nos encontraremos. Es difícil de explicar la historia de este juego debido a que se desconoce el motivo del por qué nuestras 5 chicas elegidas quedaron atrapadas en la torre. Esta misteriosa torre cambiará su estructura de forma totalmente aleatoria al paso de 24 horas, y es nuestro deber sortear los peligros que nos prepara la torre para así poder llegar a su cima y desentrañar los misterios que esta nos oculta. Aunque soy fanático de que en esta época moderna aún sigan existiendo empresas que desarrollen juegos al mero estilo de la vieja escuela, esta vez no fue muy de mi agrado. El apartado gráfico es algo que destaca por su pobreza, debido a que los escenarios se sienten y se ven raros en comparación a los personajes y enemigos, ya que los personajes tienen mucho detalle tanto en sus movimientos como en sus ataques, a diferencia de lo pobre que se ve en ciertos escenarios. En cuanto a su banda sonora es de destacar lo excelente que esta acompaña su jugabilidad, ya que contamos con una música ship tune muy buena en casi toda su totalidad. Lamentablemente hay algunas excepciones en donde esta suena demasiado estridente y básica, lo cual saca un poco de ambiente. Tokoyo The Tower of Perpetuity es un juego plataformero con mecánicas raw light en el que deberemos avanzar por varias habitaciones, enfrentándonos a diversos peligros como trampas o enemigos para llegar al final. En sí las mecánicas son demasiado básicas, ya que contamos con tres acciones muy sencillas, como lo son saltar, atacar y un botón para realizar acciones como leer carteles o hablar con los NPCs. Como ya está siendo costumbre en mis reseñas, hay que destacar de igual forma la dificultad de Tokoyo The Tower of Perpetuity, ya que aunque el estilo de juego sea muy sencillo y fácil de entender, esto no quita que su nivel de dificultad sea un poco elevado y va en aumento conforme avanzamos cada habitación. Como ya se dijo anteriormente, contamos con cinco chicas elegidas con las cuales podremos enfrentar el ascenso de la torre. Cada una de las chicas cuenta con una habilidad específica para atacar. Una vez realizada dicha habilidad, deberemos esperar un tiempo de enfriamiento antes de volver a realizar otro ataque, lo cual limita mucho y entorpece nuestro andar hasta la cima. Una vez comenzada la partida, deberemos elegir entre tres power-ups. Estos cambian de forma aleatoria cada que decidimos empezar un ascenso a la torre. Cada ciertas habitaciones llegaremos a un lugar de reposo en el cual encontraremos un power-up y una cabaña a la cual podremos entrar para elegir uno de tres objetos de curación. La leche que nos cubre un total de 60 puntos de HP. El helado que nos cubre 35 de HP y nos aumenta el máximo de vida en 10. Y el melon flood que nos recupera 30 de HP y nos reduce el enfriamiento de las habilidades en 1.5 segundos. Tras avanzar varios niveles, nos encontraremos con dos estatuas, el cegador blanco y el demonio negro, que no son más que caminos que decidiremos tomar después de este punto. También nos encontraremos con jefes finales, lo cual son algo injusto ya que lanzan una infinidad de ataques algo complicados de evadir. Y tomando en cuenta de que cada que atacamos al jefe deberemos esperar 30 segundos para el siguiente ataque, ya te podrás dar una idea de lo complicado que se pueden volver estos. Y más debido a que con cada uno de nuestros ataques, estos aumentarán la cantidad de ataques que les realizan. Yo he probado mucho de este título, Aún sabiendo que el desarrollo del mismo estuvo a cargo de una sola persona, solo puedo decir que me decepcionó la simpleza y torpeza de la mayoría de las mecánicas. Este juego tiene fallos muy marcados, como la irregularidad en los niveles de audio, que en ciertas zonas hace que la banda sonora sea demasiado estridente al grado de volverse muy molesta. El no poder realizar ataques básicos, y que solo contemos con una habilidad que tiene un enfriamiento de medio minuto, es demasiado molesto, ya que en demasiadas ocasiones seremos rodeados por enemigos y no podremos defendernos, debido a que la habilidad aún no se encontrará lista para su uso. Sin mencionar que después de avanzar un número de habitaciones, estas tendrán un tiempo límite para completarlas, ya que si no lo logramos nos atacará un enemigo poderoso, que en el 99% de los casos es un golpe seguro. Agregando también que muchas habitaciones cuentan con plataformas que aparecen y desaparecen, con trampas de fuego o navajas y agreguemosle que nuestras chicas se manejan de forma muy torpe, haciendo que muchas veces un simple salto se convierta en una tarea titánica. Se nota el cariño con el que está hecho Tokoyo de Tower of Perpetity, y me gustaría poder disfrutar más de sus mecánicas únicas, como el cambio de 24 horas de los escenarios, y los personajes personalizados que se irán agregando a este, así como su muy buena banda sonora. Si tú eres un amante de los juegos retro con una dificultad alta, sé que te va a gustar. ¡Gracias!